Si compartís el final que yo creo que no desaparezca ninguno Si quieres vamos hasta esa parte y luego ya organizamos la segunda estrofa A tu lado cura mis heridas e ilumina la oscuridad Siento como floto, el corazón se me acelera propulsándome hasta el centro del huracán Veo como el aire roza de nuevo en tus caderas Susurrándome a que vuelva una del mar Ah, 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 ah Siento como floto, el corazón se me acelera Propulsándome hasta el centro del huracán Hasta el centro del huracán Siento como floto, el corazón se me acelera Propulsándome hasta el centro del huracán Propulsándome hasta el centro del huracán